¡Suscríbete al canal! Ahora también instalaré el controlador de frenos TowPro Elite de Redark. Habitualmente, cuando se le agrega un controlador de frenos a un vehículo, se termina colocando una gran caja de plástico debajo del tablero con una pequeña palanca para moverla. Sin embargo, lo que hace que TowPro Elite sea único es que el módulo mismo puede ser colocado en cualquier parte detrás del tablero. Y lo único que se ve en él es este pequeño botón, el cual se utiliza para ajustar la sensibilidad del control de frenos. Este tiene dos modos. Por un lado está el proporcional, el cual es el estándar, y percibe el movimiento real del vehículo, para lo cual aplica el freno de remolque. El otro es el del control del usuario, el cual se utiliza en campo traviesa. Con este pequeño botón se ajustan los frenos del remolque si se lo está utilizando como caza rodante de arrastre. Este es el uso que normalmente se le da a un todoterreno como este. Lo mejor es que solo hace falta enchufarlo para que funcione y encaja en cualquier vehículo, y no es necesario volver a verlo. Muy bien, ahí está, perfecto. ¡Miren! Hecho en Australia. Un pequeño canguro. Usaremos un tanque de combustible JK de stock para nuestro Land Rover Defender, pero nuestro motor diésel de cuatro cilindros no necesita una bomba eléctrica de combustible, sino que cuenta con una mecánica construida en el motor, detrás de la bomba de inyección. Por lo tanto, hay que retirar la bomba eléctrica de combustible de su módulo, como lo estoy mostrando aquí mismo. No es muy difícil. Solo hay que desarmar esto, retirar la bomba eléctrica de combustible, y colocar una pieza de la manguera de combustible diseñada para sumergirse en combustible diésel en lugar de la bomba eléctrica. Luego podré colocar esto en el tanque, por donde el combustible ascenderá por un conducto. Así podremos seguir utilizando la unidad de envío del tanque de combustible de fábrica. Como ya dije, el tanque es un JK de cuatro puertas con capacidad para 85 litros. Hay algunas partes de él que no utilizaré porque esta es una instalación completamente personalizada. Muchas de estas cosas están relacionadas con un sistema IVA para un motor a gasolina, así que algunas cosas terminarán bloqueadas. Mi módulo modificado para la bomba de combustible reemplazará la bomba de fábrica contenida aquí. Luego chequearé cómo queda todo porque tendré que implementar una línea de retorno para que el combustible diésel proveniente de la bomba de inyección ingrese al tanque. Lo que hice en el pasado con otros tanques fue modificar algunas de las válvulas de inversión. De esa manera, cuando retire esta bomba, me fijaré si puedo convertir esto o aquello en una línea de retorno. No sabré qué hacer hasta que observe todo por dentro. Eso es. Como este es un tanque de gasolina, obviamente contenía gasolina. Recuerden que estoy utilizando un motor diésel, por lo que el objetivo es eliminar de este tanque tanto residuo de gasolina como sea posible. Entonces echaré spray con el limpiador de frenos y partes C-Max, el cual evaporará toda la gasolina, incluida la que se encuentra en el fondo del tanque. Luego haré una limpieza final con un trapo azul. El filtro del motor diésel filtrará muchas de las partículas que hay aquí adentro, pero echaré el spray para que quede lo más limpio posible. ¡Ah! ¡Qué bueno que volví a poner mi mano ahí! Esto hubiera sido desafortunado más adelante. ¿Por qué todo es escalofriante y ruidoso con este vehículo? ¡Esto va a ir! ¡Esto va a ir! Creo que utilizar el tanque JK es la mejor decisión. Tiene una capacidad de 85 litros y con un motor diésel de cuatro cilindros, gastará 7.5 kilómetros por litro. Eso significa que tendrá un rango de 644 kilómetros. Originalmente, cuando instalé la carrocería, eliminé dos travesaños porque había una especie de joroba interfiriendo con el suelo. Eso no lo tenía en mis planes. Simplemente se dio así. También interfería con la carcasa del tanque de combustible aquí y aquí. El problema es que ahora no puede utilizar todo el travesaño por lo mismo. Interfiere con el suelo. Entonces, ahora planeo cortarlos. Este ya lo corté justo donde lo necesito. Luego, lo soldaré al chasis para que le brinden soporte a este lado de la carcasa del tanque de combustible, mientras que el borde quedará colgado. Primero cortaré esto. La carcasa del tanque de combustible, ¡Tadá! Hoy me ocupé de muchas cosas importantes para después enfocarme en todas las pequeñas, que son necesarias para que aquellas funcionen. Los frenos están instalados, mientras que los flexoductos y el cilindro principal tienen sus soportes. Eso significa que podré armar las líneas de freno de metal para este todoterreno. Lo mismo aplica al tanque de combustible, el cual ya está instalado, así que sé su ubicación, por lo que podré empezar a construir todas sus líneas, así como también el escape. Incluso me ocupé de la ubicación de las baterías y su sistema de manejo para poder empezar a planear las sujeciones de cableado de este vehículo. La próxima vez que lo vean, ya me habré ocupado de todas esas cuestiones, porque son tediosas y aburridas, así que no les interesará verlas. De todas formas, lograremos que el vehículo esté más cerca de salir a la aventura. Al estilo Land Rover, con té y bollos. Al estilo Land Rover, con té y bollos.